Ecuador enfrentará a Uruguay en el próximo partido por eliminatorias y en donde se puede aprovechar para llevarse los 3 puntos. Digo aprovecharse porque estamos de visita y además recordemos el mal momento que vive Uruguay, que es algo parecido al que vivimos nosotros. Uruguay hace algunos partidos atrás, no juega a nada, no genera juego más bien. En el último tramo no puede hacer algo, no puede dañar a su rival, algo parecido no sucede a nosotros. Un duelo que pinta para ser muy igualitario al inicio del partido y que Ecuador puede aprovechar, pero para eso se necesita hacer algunos cambios en la alineación. Y algo que me costó es quitar la línea de 3 desde el partido anterior, pero el partido anterior me hizo ver que es obligatorio. Que hay que sumar un hombre más en la creación, que hay que sumar un hombre más en el ataque y que de esa forma le ayudamos a un delantero, ya sea este Campana, ya sea este Kevin Rodríguez o Enner Valencia. Ayudamos a un 9 si tenemos a otro que empuje, que cree, que gestione, que haga esa labor de conector obligatorio. Es por eso que el día de hoy voy a dar mi alineación volviendo un poco a los orígenes con un cambio. Por eso me gustaría que en los comentarios opines acerca de mi alineación, si harías algún cambio, la dejarías así tal cual. Y si tienes otra alineación en mente, bueno, también la puedes poner. Recuerda suscribirte y activar la campanita porque de esa forma me apoyas. Muy pronto seremos 200 mil suscriptores en este canal. Y obviamente dale me gusta a este video por los niños de Ecuador. Sin más preámbulos, empecemos. Esta es la alineación, por así decirlo, el 4-4-2 es una alineación lo más sencillo, sin complicaciones y que facilita muy bien el juego. Si no te quieres complicar, 4-4-2. Una buena alineación sin mucho riesgo, muy equilibrada podría decir. Y si te pones a buscar, eso te van a decir la mayoría de analistas. Hay que regresar a algo que nos ha funcionado bastante y que también se puede cambiar en un 4-3-3. En el arco no lo voy a dudar, otra vez ponemos, yo creo que de ambos concordamos en que Galíndez debe ser el titular. Va a hacerlo, tuvo una tajada interesante, particular en el partido versus Paraguay. Creo que a Enciso le saca una con reflejos que tiene Galíndez, sin duda Galíndez. Va a ser el titular para el partido. Después, mis dos centrales, William Pacho por izquierda obviamente y Félix Torres por derecha. Lo más sólido que tenemos, no lo vuelvo a repetir. Quizás me gustaría ver a Joel Ordoñez por encima de Torres, pero Torres viene con esta marcha, con este nivel de selección en donde se encuentra sólido, se encuentra bien. Ante Uruguay no lo voy a cambiar. Bueno, por el costado izquierdo como lateral, no lo pongo a Pervis, lo pongo a Piero Incapié. Se encuentra en mejor momento que Pervis. Obviamente viene con un nivel continuo, al igual de lo mencionado de Félix Torres. Viene en un buen nivel, en un estado en donde, bueno, en el Bayern Leverkusen juega en esa posición. Se siente cómodo también y creo que es el que puede dar ese pase. Porque si algo tiene, a diferencia de Pervis, es que te da el pase largo en el momento preciso. Ya lo vimos ante Paraguay, el único que quiso filtrar algo peligroso para el delantero en este caso, Engner, fue Piero Incapié. Por el otro costado, Preciado, Angelo Preciado, Preciado. Mi amigo Angelo Preciado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Angelo en altura no funciona, pero sale de eso y es una bestia. Se siente cómodo, es por eso que dije que la altura parece que está afectando a ciertos jugadores más bien. En esta ocasión, Preciado debe ser el titular. Ahí cierro mi bloque, mi primer bloque, que es el defensivo. Y en el medio campo pongo a un jugador todoterreno para recuperar, Moisés Caicedo. De cinco, que puede ser fácilmente intercambiarse con otro jugador, obviamente, pero el jugador todoterreno que tiene que estar ahí para apoyar es Moisés Caicedo. Después, no pongo extremos, pongo interiores. Por izquierda Alan Minda y por derecha John Yeboah. No son extremos, son interiores. Pueden ser intercambiados, sí. Pongo dos jugadores rápidos. Al ser interiores, tienen que ser recuperadores y tienen que ser ofensivos. Y de vuelta, ambos jugadores tienen ese perfil. Yeboah puede bajar, defender, tiene velocidad. Lo mismo Alan Minda. Velocidad, defensa. Y no se proyectan como extremos para no estar tan alejados de los laterales y del medio campo. Porque si Uruguay nos pone una línea de cuatro, que creo que saltó así con Perú. O pone bastantes más mediocampistas, obviamente, en el centro, se le va a dificultar a Moisés. Tres para uno, obviamente. Cuatro para uno, obviamente. Entonces, estos tienen que hacerte apoyo a Moisés Caicedo. Después, quería un jugador que cree. Quería un jugador que haga de enganche entre el pivote y el delantero. Bueno, ya están los interiores, que sin duda son buenos conectores. Pero después, en el tramo final, la tercera parte del campo, ¿quién hace la conexión? Pedro Vite, señores. Pedro Vite. Mediocentro ofensivo. No va a actuar como media punta. No va a actuar como 10. No va a actuar como falso 9. Sino como mediocentro ofensivo. El que está destinado a conectar. El creativo. El que suelta. Pedro Vite es ese jugador. Sin duda lo va a hacer bien si es que le dan oportunidad. Creo que hasta el momento, si quieres tener juego, creación y salida, esto es lo ideal. Estaba pensando algo así en la línea de tres. Poniendo a dos media puntas como Sarmiento y Pedro Vite también. Pero bueno, vamos con esta línea de cuatro. Después, en la parte de arriba, Kevin Rodríguez. Cierro Kevin Rodríguez y Leonardo Campana. Doble delantero. Nunca juegan así. Nunca vas a encontrar en ningún equipo que dos delanteros estén pegados. Los pongo, los ubico para tener la referencia que van a estar arriba. ¿Quién va a ser el punta que sí está enganchado agarrando a esos centrales? Haciendo de sombra quizás. Es Leonardo Campana. Porque a diferencia de Kevin, es el único 9 de oficio. 9 de oficio. Ese es Leonardo Campana. Después, va a actuar en la zona baja y ser el nexo. Kevin Rodríguez con Pedro Vite, moviéndose. Lo mismo puede ser Campana bajar para arrastrar marca y Kevin buscando la zona. Jugador rápido, picante. Se pueden ver muchas cosas interesantes como cuando pones a jugadores de estos perfiles. Y aquí cierro mi alineación. Yo creo que es una alineación para buscar el gol. Obviamente, son jugadores que tienen muy buen pie. Al menos estos tres. Minda, Yeboa y Pedro Vite. Estamos hablando de guardar balones. Estamos hablando de conectar pases. De ser precisos, rápidos. De sumarse al ataque. Si tiene que bajar uno de estos bajas. Si tiene que hacer el relevo Pedro Vite. Porque puede ser medio centro defensivo. También le puede ayudar un poco en la marca. No al nivel de Alan Franco. No voy a compararlos. Porque Alan Franco es un jugador netamente de marca. Defensivo. Pero puede hacer lo mismo a Alan Minda. Puede bajarte acá. Puede ayudarlo. Acompañarlo. Dependiendo de la situación. Se cambian los roles. Se mete un jugador más de ofensiva. Se quita quizás a Yeboa. Se pone a Alan Franco. Nos movemos así. Hacer diferentes opciones con esta alineación. Pueden haber diferentes variantes aquí en este sistema. ¿Qué te parece esta alineación? ¿Crees que es conveniente? ¿Qué cambiarías? Hace mucho tiempo estuve pensando en esta alineación. Y es lo más estable que podemos tener. Al menos porque estamos fallando en encontrar el gol. Y en que se creen oportunidades. Entonces. Sumamos un jugador más. Creativo. Y sumamos un jugador más arriba. Dos cosas que fallamos. Dos soluciones. Es lo que planteo a mi parecer. Y espero que. Si no es esto. Algo mejor. ¿Qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Recuerda darle me gusta a este video. Suscribirte. Y activar la campanita. Porque de esa forma me apoyas. Me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.